Y ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con el alcalde de la ciudad de San Francisco de Macorís y yo diría un dirigente histórico en el tema político, deportivo y un hombre ligado a, como yo siempre he dicho, a las buenas causas de este pueblo y de este país Don Siquio NG de la Rosa, ¿cómo se siente? Un placer Don, Marco está en tu programa Yo tengo un concepto de usted y mucha gente lo tiene de que usted es una persona ecuánime, decente, diplomático, tolerante, un caballero pero yo nunca le he preguntado esto públicamente ¿y usted cómo se define? Bueno, yo lo que... A ver, como persona y como... Porque el político, yo entiendo que no se debe alejar del ser de la persona porque si se aleja del ser entonces entra como en demagogia y esas cosas ¿Cómo usted se define? Yo lo que trato es ser un hombre de servicio Y me he caracterizado en los cargos que he desempeñado en ser oficina abierta O sea, me dejo ver desde mi casa a la oficina de todo el que quiera y necesita conversar conmigo y necesita un servicio del gobierno de turno a que yo le esté sirviendo Pero en lo personal usted, cuando usted escucha Ah, que Siquio es un caballero, que Siquio es un hombre decente ¿Usted se considera así también? No, yo... Yo me considero un hombre que respeto a los demás Y al respetar a los demás, lo escucho, escucho su problema Y no solamente a mí me buscan personas para problemas También me buscan para consultarme Exacto, con la experiencia Consultarme negocios, consultarme problemas de distintas índoles familiares Problemas de ídolo económico que se le presentan a la gente Y uno trata de darle ideas y soluciones Y tienen soluciones porque donde en mí han ido personas Porque lo más grande es cuando una gente se tranca Sí, exacto Entonces uno le dice, pero ven acá tú dispones de esto, de esto, de esto Este... Vende esto Yo he ido de gente que han tenido, bueno, han tenido mansiones Y han tenido tranques económicos Y yo no puedo comprarse un apartamento Vende esto que tú tienes Tú vas para un sitio económico y a ti te van a sobrar tanto Y entonces tú vas a tener una vida con menos presión Y eso son ideas y soluciones que uno le da a la persona Pero yo estoy poniendo un ejemplo de los tantos y de lo diversos que son Pero como yo he tenido una dilatada carrera política Yo no creo que exista un dominicano Que haya ido donde mí, de alcalde, de diputado, de gobernador, de director general De ministro administrativo de la presidencia Que uno no le haya buscado una solución Como dicen, buscarle la vuelta a la cosa Entonces mira Yo te voy a decir la actualidad porque estamos viviendo la actualidad Aquí nadie había pensado Que una plaza de mujeres y hombres muy trabajadores Que son los productores que traen los productos a los mercados Y a los supermercados Pero que tienen como local, la calle Tenían Tenían La calle Castillo, la avenida Libertad La calle Bonó, la Sánchez La Salomé Ureña Tenían ese cuadrante del mercado ahí En el corazón, en el cálculo de la ciudad Yo le construí como alcalde Le construí lo que ningún alcalde había pensado Una plaza ¿Qué es de ellos? ¿Qué protección de ellos? Pero desentapona la ciudad Colabora más con la limpieza de la ciudad Y ya es una realidad que se ha inaugurado Y ya está en funcionamiento Ellos están más cómodos para allá Mucho más cómodos Muchísimo más cómodos Claro Nadie había pensado Aquí han venido supermercados Aquí han venido el bravo Aquí han venido la sirena Aquí han venido los chinos Y la ampliación de palmares Palmares, urbanizaciones Y aquí nadie había pensado Que se necesita un mercado afuera de la ciudad Para quitar de eso casi Yo no sé cómo llamarle lo que hay ahí Es un grave problema Entonces, allá en la salida Al lado de... En Gensemaní para allá para Villa Tapia La salida de Villa Tapia De Villa Tapia Pero entonces yo te voy a explicar otro problema El que tiene que ver con la salud Fíjate, cuando yo fui alcalde En el 98 Había un vertedero Ah, sí Que envenenaba la salud Y la respiración A cielo abierto Detrás de la bomba de Lolito Que Dios lo tenga en la gloria Sí Y yo fui que compré los terrenos para allá Para llevármelo donde está hoy Pero qué está pasando hoy Que ese cuando se prende Está afectando Afectando la ciudad Porque la ciudad ha crecido Cuando usted lo compró, perdón, en el 98 Estamos hablando, Siquio De 25 años De 25 años Y entonces eso estaba retirado Estaba retirado Pero ahora ya ¿Qué pasa? Ahora yo le estoy anunciando A San Francisco de Macorís Que en mi gestión De cuando yo concluya los cuatro años En este año Queda eliminado para siempre El vertedero No va a haber vertedero En San Francisco de Macorís Por ningún lugar ¿Por qué? Porque yo supe motivar El sector privado En este caso La familia Risse Y la familia Villanueva Para que invirtieran 18 millones de dólares De dólares Aparte del terreno Para que construyeran Lo que yo vi Que ustedes estaban promocionando Sí, sí, del vertedero La planta de plantamiento Exacto Más grande De Centroamérica Y de Caribe Hemos hablado De una inversión De más de mil millones de pesos De más de mil millones de pesos Además Hay cosas que pasan silenciosamente Porque ya hay problemas De la basura Yo no voy a dejar El sujeto Para siempre Esta va a ser La ciudad más limpia Porque cuando Esa planta de tratamiento Entre en función Ya los camiones No van a tener que ir Al vertedero Y el camión Que daba Un viaje Va a poder dar Porque al no tener Que entrar al vertedero Porque va a ir A una pista Que es En la parte Tú fuiste Sí, yo estuve ahí Sí, correcto Con un acceso Asequible Vale la redundancia Entonces Lo que pasa es que La gente desespera Pero yo le estoy diciendo A la gente Que antes de yo Cumplir y entregar El 28 de abril El vertedero De San Francisco De Macorís En este año Que estamos Sí, sí, eso Entre agosto Y septiembre Va a quedar eliminado Para siempre Ya en Macorís No va a haber vertedero Por ningún lado Que contamine La respiración Si no Eso va a ser un sitio Donde va a haber Gran producción Porque eso Va a volver a ser Como era Porque Esa basura Que haya acumulada ahí Se va a ir tirando Poco a poco A la planta de tratamiento Correcto Pero la gente Conocen poco eso Como se estaba Anunciando Esa plaza de productores Es decir Que ese es un legado Que uno le está dejando A la salud De San Francisco De Macorís Y al desarrollo Como todo Y al desarrollo Siquio Usted ha sido Muy activo En los últimos 50 años Aquí en San Francisco De Macorís Y uno le pregunta Por ejemplo Usted está hablando De la actualidad Yo estoy hablando De la actualidad De la actualidad Pero usted Por ejemplo En el deporte Fue fundador De la Unión Deportiva Yo fui el primer Presidente De la Unión Deportiva Y fui En esa gestión Junto a los demás Que era dirigente Conmigo Que hay gente ¿Qué año estamos Hablando de eso? El año 73 72 Los años 70 Se organizaron Y se ejecutaron Los primeros juegos Duartianos De la provincia En el 76 Que ahora lo voy a repetir En el aniversario De San Francisco De Macorís Excelente Pero también En el deporte Usted fue Uno de los Auspiciadores Y fundadores De los gigantes De los gigantes Primer presidente De los gigantes Entonces Junto Con un grupo Claro Sí, sí, sí El grupo De inversionistas Que tienen Todos los méritos Del mundo Al igual que usted Yo le pregunto ¿Cuál Usted considera Ha sido Como su mayor aporte A San Francisco De Macorís? Bueno ¿Usted lo ha pensado Eso? No, yo no lo he pensado Pero más o menos Que usted diga Por ejemplo Tres aportes Que Bueno Yo creo Que si tú llevas Una vida Ejemplar Exacto Que tú colabores Que seas fundador De un equipo De pelota Para la diversión De la juventud Y motivar La juventud Por el deporte Y darle Una diversión sana Tú haber desarrollado Un comercio Una profesión Haberla Ejecutado Con dignidad Exacto Yo creo Que los buenos ejemplos Es el mejor legado Que uno le deja Exacto Cómo deben vivir Los demás Que viviendo Hay manera De vivir Dignamente Dedicado A labores Al buen ejemplo Yo creo Que se la Ser un buen ciudadano Yo he tratado De ser un buen ciudadano Exacto Cumplir con las leyes Ser respetuoso Con los demás Ser cariñoso Con los demás Todo eso es importante Y sobre todo Y ser servicial Y aparte de eso Usted que ha pasado Por muchísimas instituciones Que ha manejado Miles y miles De millones de pesos Entonces ser también honesto Ser honesto también Porque es así Tanto con los No hay duda de eso Con los Con los Ajenos Como con los propios Sí Porque usted Usted es un empresario Ya ha tenido Socio a lo mejor Bueno Yo te voy a decir una cosa En la danza De las quiebras De la financiera Exacto Yo viví esa época Sí Y yo tenía una financiera La tuve junto Con los hermanos García En sociedad Y otros Y otros demás socios Que se me caspan También actúe solo Estuve en sociedad Con Chilo Ventura Sí Estuvimos Credit Moto Frente al parque Después tuvimos A Cersei Moto Y todavía estamos De una manera discreta Porque todavía estamos En ese mundo Sí Y entonces Nadie Estuvo a decir Si Dios me engañó Con un depósito Que me hizo Sí Para no hablar De cosas negativas De esos bancos Y de esas financieras famosas No, no, no Lógico Bueno, aquí se está dando un caso El de los MUNED El de los MUNED Que recogían depósitos Y no han devuelto Lo cual Entonces Yo sí tuve mucho dinero ajeno Y lo fui devolviendo Porque ya Al ir entrando en edad No quería Ni yo tener complicaciones Ni dejárselas a mis hijos ¿Me lo entendés? Sí, claro que sí Entonces yo creo Que el buen ejemplo Es un buen aporte A la sociedad Bueno El PRM está en un proceso De selección O todos los partidos Pero bueno Hablamos del PRM Que es el partido Al que usted pertenece De selección De los candidatos Para las elecciones Del 24 Tanto en el nivel municipal Como en el congresual Y bueno Usted no se inscribió No Yo no me inscribí ¿Por qué? Yo te voy a explicar Yo me retiré De la vida De competencia electiva O sea ya como candidato En el 94 Me retiré de eso En el 94 Que fui diputado Tres periodos consecutivos Y apoyé personas Apoyé en una ocasión A Chichimena En otras Apoyé a Manny González Al propio Luis Ernesto A Fantino A Fantino A Fantino A Fantino Vargas Toda esa gente Conviví con ellos Exacto De grato Recuerdo todo Sí Y hay muchos que están vivos La mayoría Sí la mayoría Sí Me quité de eso Pero que pasa En el 98 El doctor Peña Gómez Me llama Y me dice Mira nosotros Queremos una boleta Nosotros queremos Que tú seas senador En el 98 En el 98 Y yo lo acepté Entonces después Me llaman Y me dicen Mira queremos Además una boleta Bien completa Queremos rodarte Para alcalde Para que Machacho Sea El senador Maravilloso Machacho Es un gran candidato Como lo fue Y un gran ciudadano Y ganó En ese año Y ganó Entonces ganó Machacho Y gané yo Exacto El partido tenía 14 años Que no ganaba Ese tipo de cosas Y yo gané La Acadía En el 98 Y pienso Y creo que hice Mi trabajo Y volví Me quité Porque me fui De la Acadía En el 2001 Como Ministro De la Presidencia Exactamente Estoy quitado De Bueno Pero después ¿Lo jalaron otra vez? A mí me jalaron En el 20 No en el 20 No en el 16 Sí En el 16 En el 16 Fui candidato A senador A senador Pero en el 20 Me llama Mi partido Que Fuera Viniera a ser candidato Y lo acepté Bueno Cumplí para lo que me buscaron Ganó Que ganáramos El partido Gané con el partido Sí Con el pueblo Pero gané yo Sí Lógico Con el partido Exacto Porque yo siempre Menciono mi partido Primero Y me manejo Con mi partido Claro Entonces en esta ocasión Sin tú preguntármelo Porque yo vine Por el periodo A nadie yo le estaba Dicen Porque ya yo he entendido Que ya Hay que incentivar Impulsar A nueva generación Y ahí hay Un conjunto De aspirantes Todos muy buenos Todos son buenos ¿A quién usted está apoyando? A la alcaldía Ahora mismo yo no estoy apoyando A nadie En el PRM Yo me retiré De candidato Y el que diga Que yo estoy apoyando A aquel A aquel Está hablando mentira Porque yo No quise participar Para darle chance A que ellos crezcan A que ellos crezcan Que participan Y que compitan Exacto Indiscutiblemente Que yo Porque la vida Hay que ser serio Y hablar como Hay gente Que uno tiene Mayor Acercamiento Con ellos Y gente Que han sido Decentes Uno con otro Si Que han tenido Un trato Afable De respeto Asegú Uno puede Pensar Pero yo Como Un viejo Militante Y un veterano Político Viejo Roble Viejo Roble Tengo que Primero motivar Y colaborar Con la armonía Totalmente Que no haya Aladera de moño Ni Que haya una competición Libre Sin Problemas Y sin disgustos Si Porque yo tengo que luchar Porque el partido Yo voy a ser un titán Primero de la reelección Del presidente ¿Sabe por qué? Usted trae la reelección Del presidente Luis Abinader Luis Abinader Ok Porque lo considero Que una necesidad Nacional Ok Porque este señor Ha sorprendido El país Y el mundo Haber cogido Un país Con la pandemia Y con los problemas Que tú has visto Que han ido A la justicia Que tú has visto Gente devolviendo Dinero Si Y entonces Este hombre Ha venido Y ha puesto Respeto A Los que del pueblo El dinero Del pueblo Y por eso Que tú ves Que este hombre Aún con la crisis Ha estabilizado El país Ha creado Confianza En el país Ha convertido El país En una potencia Turística El país Que más Cinta gente Porque confía En el país Pero esa misma Esa misma Situación La tienen Los inversionistas Tanto locales Como internacionales Por eso Tú ves Que anuncié ahorita Que están invirtiendo 18 millones de dólares De dólares ¿Sue confianza? Porque hay confianza Porque nadie invierte Donde hay un problema Y un lío Aquí No hay que hacer de nada Hay abundancia de todo Aún con la seca Que pasamos Tú nos dices Faltan plata Nos faltan batatas Uno de todo ¿Sí que yo? Entonces Eso es un gobernante Que primero Ha puesto La transparencia Que eso es La base Fundamental De la democracia Y por eso Que yo digo Que es una necesidad Nacional Porque si tú Haces un balance De lo que Pueden estar Aspirando Ahora es Un gran veterano Porque ya tiene Tres años En el poder Y ahora es que Va a manejar bien Hay gente Que han analizado Que él ha sido Y por eso Mejor presidente Que candidato Porque el candidato Cualquier es bueno Criticando Y hablando cosas Ahí Exactamente Pero el presidente Hay que resolver Ejecutando Y un hombre Que no le ha temblado La mano Cuando a alguien Le ha sospechado La que ha Cambiado ¿Cómo? ¿Cómo usted se siente? Porque hay que Hay que ser Honesto y claro Usted tiene ya Una edad Avanzada Aunque se ve muy bien Y su salud está buena ¿Verdad que sí? Yo vengo de China Exacto Que vuelo Para ir son 24 horas Y para regresar 24 horas Eso no lo soporta Todo el mundo Pero usted viene Cuando yo llegué ahora Usted viene durmiendo En el avión seguro Aunque se bebe un pirito Un trajito Una cosa Hay que beberse Hay que tomárselo Exacto Pero mira Porque yo no niego Ni la edad Yo tengo 81 años De edad 81 Y yo el sábado Llegué Al aeropuerto De Nueva York Y no había La conexión de vuelo Ni conseguimos vuelo Y amanecimos Sin dormir En el lobby De un hotel Porque no había Habitaciones Solamente un hombre En pura salud Como la que yo tengo Y energía Aguanta ese chucho Y aguanta ese viaje Un chucho Sí Un chucho Sí Pero ok Pero independientemente De su vigor Y de su cosa Usted Por ejemplo Está como A la puerta No Hago de todo Porque yo soy un hombre Que me levanto A las 6 de la mañana ¿Usted camina? Camino Y trabajo El día completo De 8 y pico De 8 de la mañana Hasta las 8 Y 9 de la noche Yo le iba a preguntar Otra cosa Y me da tiempo Para todo Y hago de todo Usted no se Usted no se vislumbra Ni que Ya con Ni que En su casa Sin hacer nada Cuidando Los nietos Y mis nietos Usted no hay vislumbra En eso Me da Me da tiempo Para ver los nietos También Ok Sí Claro que sí En la vida Cuando tú tienes Buenas intenciones Y te planificas bien Da tiempo para todo Exactamente Y cuando yo digo Que hago de todo Es que yo me tomo Mi traguito Sí, sí, claro Yo como normal Y hago una vida normal Y tengo el vigor De cualquier joven Porque yo Ni siete Por eso que Yo me voy a la voz De la tarde Cuando voy al ayuntamiento Cuando yo no estoy En el despacho En el ayuntamiento Es porque Estatísticamente Me pongo a trabajar De una oficina Porque tú sabes Que en el ayuntamiento Para que no lo interrumpan Para que no me interrumpan Digo yo Pero Usted no siente como Un poquito de Vamos a decir Nostalgia De De que Prácticamente Su vida Como ya Como candidato Como que ya Usted dice Ya no vuelvo A postularme A un cargo Electivo No No tiene esa nostalgia Esa cosa En la vida Puede causarte Alguna nostalgia Exacto No te voy a hablar Pero en la vida Tú tienes que pisar Sobre la tierra Exacto ¿Quién se queda Para siempre En esta vida No esta vida Esta vida es prestada A nadie Yo un tiempo Pero déjame hacerle Tú no te vas Usted en la lista también Claro Y yo estoy en la lista Sí Exacto Cuando Dios quiera Cuando Dios quiera Sí Pero no hablemos de eso No Entonces Pero déjame explicarte Entonces Así como en la vida Es el ejemplo Que por un tiempo aquí Así es El trabajo privado Y así es El trabajo público Correcto Tú tienes que llegar Un momento Que tú digas No Es tiempo De dar el chance A otro Como hice yo Como usted hizo ahora En plenitud de condiciones En plenitud de condiciones Mentales y físicas El mejor relevista O uno Para mí es el mejor relevista De todos los tiempos ¿Cuál es para usted En grandes ligas? Bueno El panameño Mariano Rivera Exacto Cuando Mariano Rivera Se retiró Lo fue a buscar Al Pitching Box Derek Jeter Y Andy Petit Sus compañeros Lo fueron a sacar del juego Y él Cuando entregó la bola Que se dio cuenta Que era la última vez ya Él se puso a llorar Cualquiera Porque Un video viral Es una persona Que dure 18 temporadas 16 15 Como nuestro Julián Javier Que duró 13 Tallinn duró como 15 Sí, sí, sí Y otro pelotero más De aquí Estoy mencionando En este momento Los franco-macorizanos Exacto Sí No deja de dar Una nostalgia Pero Esos buenos Muchos peloteros Se quedan Dándole Enseñanza A los nuevos Que están surgiendo Hablarles de su vida De su ejemplo De su disciplina Lo que le conviene Porque Esos fueron dos peloteros Muy disciplinados Julián Totalmente Sí, sí Padre e hijo Siquio ¿Cuál es su Cómo usted ve Las elecciones Por ejemplo Un veterano De mil batallas Ya habló Del presidente Pero aquí De la provincia De Duarte Del municipio San Francisco Por ejemplo El senador Franklin Romero Que es el eventual Candidato a la revisión ¿Cómo usted lo ve? Como un ganador Porque No es tan difícil Se manejan encuestas Las encuestas Las encuestas Lo dan por arriba De todos Y vamos a ganar La alcaldía Con cualquiera De los candidatos Con el que gane Yo tengo Al igual que tengo El compromiso Con El presidente Abinader Primero Y como único Yo estaré apoyando Todos los candidatos Que salgan electos En la convención Y el que lo llame Y necesite un asesorío Usted con mucho gusto Con todo el gusto Del mundo Y gratis Sí Pues es mi deber Exacto Es mi deber No hay duda de eso Porque En política Además Usted no necesita dinero Ya Usted no necesita dinero No porque Usted Pero a la política No se va a buscar dinero No yo sé que no Pero una Porque usted ha trabajado Muchísimo en empresas privadas Usted lo dijo Pero una pregunta Que yo creo que nadie Se la ha hecho así públicamente Usted es millonario De propiedades Yo soy millonario Mucho Mucho cuarto No mucho cuarto no Con que vivir Porque yo no he sido Un obsesionado Del dinero Exacto Porque yo En mi juventud Traté de vivir mi vida Pero Si que usted Cuando joven Porque usted Era dueño De la guira De la guira Y ahí se hacía Pero eso es parte De la historia comercial Mija Exacto Porque que era la guira Restaurant Night Club Y ahí se presentaba El más asistido Y donde se daban Las más grandes fiestas Ahí dime una fiesta Que yo registré Con Fernando Villalota Exacto Que pagaron Que pagaron Por boletería Mil quinientas cincuenta personas Y con Johnny Ventura Un día Se pagaron mil personas Pues tú recuerda Que yo estuve trayendo A Johnny Ventura Sí Todos los Fijo Cuatro veces al año Exacto Durante quince o dieciséis años Y sí Y Fernando Villalota Venía ahí También Todos los veintitrés De diciembre Venía a Villalota Lo que pasa es que Estamos mencionando a la guira Porque tú la estás mencionando Porque son de las distintas cosas Que yo he tenido Como Hablamos ahorita Y usted traía a Feli Yo fui dile De vehículos Exacto A Feli del Rosario Usted lo trajo También Y a Rafael Solano También Exacto Y a los hermanos Rosario Mamá Iba a esa fiesta De Para que lo se O sea Yo he sido polifacético En ese aspecto Porque Fui tendero también Porque Colmadero Porque yo me crié en el mercado Exacto Que quedaba en el centro de la ciudad Sí que yo Y usted por ejemplo ¿Qué usted bebía Cuando estaba más joven? ¿Usted bebía romo? 1800 Bermude O bruga Eso era lo que se tomaba En mi juventud Pero El ron El ron El romo Usted lo ligaba con hielo Una coca colita Se tomaba con coca cola Fundamentalmente Con coca cola ¿Y a usted le gustaba ir a la playa Por ejemplo? ¿O le gusta? Me gusta todavía La playa Porque yo era pecador también Yo era abuso En Montecristi Espérese Yo iba Espérese Porque usted vivió en Montecristi Porque su papá Mi mamá era de Montecristi Era de Montecristi ¿Cómo se llamaba su mamá? Carmen De la Rosa Marzán ¿Ella era de Montecristi? De Montecristi Porque su papá fue a trabajar En una compañía No Mi papá fue a montar Un restaurante A Montecristi Porque se iba a instalar La compañía La Grenada Compas Exactamente Estaba construyendo Como el muelle Y cosas Sí Y ahí su papá Conoció a mi mamá Y se casaron Y entonces usted Usted nació en Montecristi Mi hermana nació en Montecristi Y yo ¿Pero cuál hermana? ¿Cómo se llama? Belki Belki Entonces Está viva Belki ahí Sí, está viva Entonces Nosotros nos volvamos Para la capital Y la Mamá mía Dio a luz En el hospital internacional Lo que era La clínica internacional En la capital Ah, sí, sí En la avenida México Sí Esa clínica fue que llevaron A Pedro Olivio Sedeño Exactamente Cerca del palacio Entonces en el año Usted nació ahí entonces Sí, en el 42 Me trajeron de un año Aquí a San Francisco Hasta el día de hoy Sí, que yo Bueno, tú no tienes que Preguntarle muchas cosas Sí, que yo Cosas como así Pues en la casa suya Nunca han tenido Como verja Ni nada de esas cosas Ni puentón Bueno, eso Le dice al pueblo ¿A usted le gusta Que vaya la gente En su casa Que se siente En todos lados No me molesta Que vayan Exacto En mi casa Aparecen todos los días Diez, quince personas Buscando Soluciones de problemas Exacto Y se trata De buscarle la solución Y no me enfada No me pongo bravo Ok Lo recibo Toda la mañana Con una sonrisa Muy bien Y hasta le brinda café Tú recuerdas Donde yo vivía Frente al parque De los mártires La cantidad De viejitas Y viejas Que iban a mi casa Toda la mañana Y cuando yo estaba En el palacio nacional Ninguna oficina En la historia Del palacio Iba tanta gente Cuando yo era ministro Yo supe Que Hipólito Mejía Dijo Pero ven acá ¿Y qué es lo que tiene Ese chino ahí Que va a tanta gente? Bueno Lo que pasa es ¿Verdad que dijo eso Hipólito? Sí Mira que es lo que pasa Ahora Ciertos ministros Tú para verlo Tienes que tener una cita Ah no no A mi me daba tiempo Para hacer Lo que hace Un ministro Y ver toda la gente Que iban a verme Porque como yo Si siendo un ministro De la presidencia Como yo fui Estaba el gobernador De Dajabón ¿Cómo usted no lo iba a recibir? No tiene cita Yo le daba cinco minutos Y hablaban Lo que tenían que hablar Que el gobernador De Montecristi O el alcalde De Montecristi Lo recibía Había que recibirlo Y eso no me quitaba Tiempo Ni de ver el presidente Muy bien Ni de participar Yo le voy a mencionar A una persona Que yo creo que es su compadre Usted lo quiere mucho A Pequi Sí ¿Qué usted tiene por ejemplo Que decir de Pequi Porque Pequi Amigo mío Mira un hombre inteligente Un hombre muy práctico Es mi compadre ¿Porque cuál es el Y fuimos socios El ahijado suyo Junior No, no La hembra Ah la hembra Cintia Que trabaja Para allá Entonces compadre Pequi Y yo comprábamos vehículos Juntos para venderlos Revenderlos Exacto Tuvimos una venta de café Una beca Fue la tacita Y él fue asistente mío En el palacio Exactamente Y en el ayuntamiento Fue funcionario ahí Yo me llevé Su equipo Varios asistentes Marito Collado Era asistente mío Alevía Era asistente mío Alevía Sí, hombre Ve que era asistente mío Pero también tenía Asistente que era nativo De la capital Exacto Para atender los capitales Exactamente Y usted cuando andaba De ministro administrativo De la presidencia Andaba como ando ahora Solo Solo ¿Por qué? Porque a usted no le ha gustado Como eso swing Esa vaina No me gusta eso Porque Lo primero Indiscreto Son los que andan contigo Y a mí me gusta A mí me gusta andar solo Por la privacidad Un momentito Dile a este canal Que me dé un minuto Un minuto hay que darme aquí A Manolo Que se aguante un chingo Usted por ejemplo Que dicen Que usted me dio tacañón Usted es tacaño No, yo soy un derrochador de dinero ¿No ha sido derrochador? No, gastador de dinero Pero en cosas útiles Ok Porque donde a mí viene una gente Que tiene una necesidad Yo no estoy en el mercado Dame 5 mil pesos No, para una operación Yo le doy algo Exacto Y cuando han hecho Usted es el maratón Usted apunta Yo siempre he dado Sin tener cargo político Estoy hablando cuando uno está De civil Exacto ¿De qué? De civil que no es nada Exacto Muy bien Tú sabes que Ya en estos 10 segundos 15 Que yo me quedo pensando Ahora que lo veo Que después yo pienso Quizás uno ni lo vea Que aquí habrá Alguna calle Alguna escuela Alguna cancha Que lleve su nombre Usted lo merece No Digo Dejémonos de cosas Sin apasionamiento político Porque ahora Dicen que usted es el alcalde Más malo del mundo Por un tema político No Yo Garantizo Con lo que te anuncié Que le voy a dejar a San Francisco Que usted Que eso es un gran aporte Correcto Y voy a terminar bien No por De eso no tengas tú Ninguna duda Sí porque hay que dejar Buena impresión Bueno Vete por la libertad Para que tú veas Todo lo que está construyendo Y he hecho de todo Cancha Bacheo Ahora mismo Tengo pendiente Un bacheo permanente Y como dice el torito Si hay que bailar Y muchachitas Se bailan A bailar muchachitas Así que yo Espero que usted Se haya sentido bien Y ustedes también Gracias Y el tiempo Lamentablemente Se terminó Hasta mañana